CarPlay, 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 el gato más guapo de todo el universo. CarPlay, 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 suscríbete ya de una vez. ¡Ay, qué gustito! ¡Me he cagado mucho! ¡Hola a todos! ¡Soy el Gatotón! ¡Y hoy estoy muy feliz! ¡Tengo una batidora nueva! ¡Vamos a hacer unos batidos estupendos! ¡Sí! ¡Es una batidora de piña! ¡No! ¿Qué has hecho, Gatotón? ¡Me has estupeado la batidora nueva! ¡Y por encima me has ensuciado toda la pantalla! ¡Ha salido un batido un poco extraño, Gatotón! ¡Me has estupeado la batidora! ¡Me has estupeado! ¡Ahora te tengo que comprar otra! ¡No! ¡Se ha hecho de noche! ¡Se ha hecho de noche! ¡Y ahora estamos de blanco y negro, Gatotón! ¡¿Qué has hecho?! ¡Esa batidora se ha estupeado! ¡Estamos mal! ¡Estás castigado, Gatotón! ¡Estás castigado! ¡Ahora te comerás un pimiento! ¡Catplay! 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 ¡El gato más guapo de todo el universo! ¡Catplay! 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 ¡Suscríbete ya de una vez!